Y puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado No me puedo contener Y puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has llegado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de pasas para matar las ganas A comerte completar y sin que quede nada Perdida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama No, 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 no Pregunta a quien le haga entonces no puedo condener No me puedo condener Y puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos a lo oscuro mama Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de pasas para matar las ganas A comerte completar y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama No, 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 no Me gustan que le haga todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores No me puedo condener Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos a lo oscuro mama Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de pasas para matar las ganas A comerte completar y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gustan que le haga todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores No me puedo condener No me puedo condener Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos si al final solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Papá no vamos para oscuro mama Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de pasa pa' matar las ganas Pa' comerte completar y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gusten que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagas lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Preguntan que le haga todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagas lo que no condené No me puedo condené Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Mantemos curiosidad aquí junto en mi cama Preguntan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores No me puedo condené Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama No, 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 no No me puedo condené Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama No, 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 no No, no, no Me pueden que le hagan todo No, 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 no.